Lo lamento, discúlpeme. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, descuide. Amba, perdóname. ¿Estás bien, querida? Sí, está todo bien. ¿Cómo está Mehmet? Mejor. Bueno, sigue igual, pero se recuperará. Y Gumus va a donarle un riñón. Dijeron que era compatible. De verdad. Son muy buenas noticias. Así es. Estoy tan feliz de escuchar que se mejorará. Nosotros también. ¿Y vas saliendo? ¿A dónde vas? Debo ir a la oficina, pero choqué con ese muchacho y por eso estoy aquí. No nos hubiéramos visto si no hubieras chocado. No hubiera podido verte. Creo que el destino trata de juntarnos. Debo ir a trabajar. ¿Bajar? ¿Sí? ¿Puedo ir contigo? Creo que debemos hablar. No hemos hablado en un buen rato. Pensé que lo que quería hacer era ver a Mehmet y... Acabo de recibir buenas noticias. Lo veré más tarde. Vámonos. Iré a la empresa contigo. Prometo que no te molestaré. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vámonos.